de los americanos negros por la policía a ver aqui estan los comentarios donde esta el shot? nadie comenta bueno es que nadie nos esta viendo 13 como amanecio el guapo? el guapo amanecio dormido esta mañana es super temprano son las 7 de la mañana con cuantos minutos 7.15 osea no manches es una mentada de madre y arrastrada de los tanates esta de la mañana pero ahi vamos de pata de perro si no era venir para aca fue una eleccion fue una opcion mia decisión propia es que el carro va moviendose mucho y no se lo que alcanzan a leer saludos a los guapos saludos a los guapos saludos hasta Nueva York esta cayendo una nevada terrible en Nueva York el dia de hoy Paola Herrera esta aqui esa mujer no duerme no duerme no duerme esa mujer son dos horas mas adelante si pero ya a las 4 de la mañana ahora mía ya esta despierta a las 6 wow le baja el café bájale al café Paola oigan y escucha hablando de noticias de México como esta el mundo esta hora de la mañana que subio la gasolina creo que un poco mas a causa de los gasolinazos yo me enteré mas o menos no me hagan caso si escuchan a Luis o no lo escucha no se escucha verdad si se escucha un saludo para mas es que pasan bien saludo bien rapido los anuncios que oye 74 personas esta hora de la mañana que no duermen que estan haciendo vayanse a dormir ellos no estan en la misma time ya se pero a mi no importa es que para mi esta hora de la mañana no manches es un horror pero hoy no subo vlog porque hoy me voy de pata de perro con mi marido a ver que me da de comer buenas tardes en España saludos a Luisito todo mundo quiere a Luis saludos a España carajo que yo he estado en Madrid preciosa ciudad si ciudad verdad en algún lugar son las 17 horas que horas son las 17 horas? son las 5 de la tarde las 5 de la tarde wow que padre el cafecito de las 5 saludos hasta el monte California casi me voy a trabajar Lili López no se te va a hacer tarde acá por estar en el chisme andale arregle ese y vayas a trabajar jasmani es muy temprano para que estes tan guapo ay es que el que es guapo es guapo que importa no ando inflamadito ando hinchadito despertarse temprano no quedas inflamado que es lo mas gordo que te cae de despertarse temprano ves? ah no dormir bien la noche anterior no no pero físicamente como te despiertas que es lo que no te gusta verte en las mañanas yo me veo bien si baby que hago? que me tengo que rasurar es lo que no no pero físico como te ves? que seas abotagado hinchado los ojos a veces se me ven ojerosos es que te duermes tarde exacto a ustedes que les cae gordo de verse en las mañanas cuando se despiertan a mi bueno un chingo de cosas los ojos hinchados y yo duermo mucho de este lado no de cual lado duermo? de un dos no duermo mucho de este lado y este lado siempre esta mas hinchado que este porque toda la gravedad se viene hasta aqui asi que aqui se me ve asi fíjense se me ve hinchado este lado me cae gordo cuando amanezco abotagado que la barriga hinchada no es que este gordo sino que amanezco hinchado porque yo no dije nada y mas cuando vamos a comer sushi o ese tipo de comidas orientales eso es abuso oye me hincha todo eso hola alma como estas? bárbara ya esta aqui bárbara bárbara esta todo el dia presente no manches bárbara ya te va a contratar que bárbara oiga usted que esta en Nueva York pues preocupese con este frillazo que esta haciendo ya esta cayendo una nevada muy fea ay váyase váyase con cuidado a donde tiene que ir y si no tiene que ir pues no vaya ehh chao desde la Bella Italia son las 16 y 18 Buongiorno bambino no buongiorno Buonasera Buonasera las 16 horas que horas son las 4 Buonasera chao la Bella Italia mamma mia tengo que ir a vivir en Italia mi piacciono mucho los hombres no los chicos italianos mamma mia son los chicos muy buenos del mundo cuerpo faccia todo todo todos los italianos mmmmm todo 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 los italianos mmmmm cara cuerpo nalga todo 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 nalga como se dice nalga en italiano? como se dice nalga? nalga? nalga como se dice nalga en italiano? mamma mia nalga nalga como se dirá nalga en italiano? alguien que nos pueda decir por favor te platico la historia de mi amigo como se llama? Inglaterra Inglaterra ajá Diego Diego Motarella Diego Motarella que pasa con Diego Motarella? teniamos una comunidad de italianos ajá yo quería ser parte de la conversación y hablar únicamente en italiano claro entonces y tu ahí vas con tu italiano mexicano no no el italiano mexicano no usé español con acentos italianos a ver como de que dirías? no recuerdo que le dije ajá y luego? dice Diego Motarella Luis that's bullshit your dog in Spanish with an Italian accent claro salud a Monterrey para Mayra Mayra Lucy Palacios buenos días Carolina Herrera Carolina Herrera será la que hace vestidos? me imagino que si tengo un par de pantalones a donde van tan temprano? nos pregunta Ana Torres vamos a San Francisco si San Francisco la gente ayer les comenté y me dijeron ay que tengan bonito viaje la gente cree que es un viaje muy largo no no sin tráfico estamos en una hora y media en San Francisco exacto que para usted puede ser mucho para nosotros es una hora como que normalito no? que pues vamos a comer a San Francisco agarre carro y váyase no no está nada lejos ok? mucho gusto saludarte y escuchar a Luis claro gracias gracias saludarte igualmente que mal ah pues les iba a contar otra cosa Luis tu porque crees que la gente se toma selfies? usted porque cree que la gente se toma selfies? nos tomamos selfies mejor ah vanidad vanidad ok vanidad vale ah inseguridad inseguridad yo me la paso tomándome selfies mira mira observa esto claro mucha agua inseguridad ah es vanidad mas que nada eso parece un mar che mira yo se boludo mira mira déjame ver si los puedo mostrar vean eso bueno no se alcanza a ver pero eh así va el camino por como usted sabe por muchos años vivimos una sequía terrible en California y al parecer ya nos recuperamos ya casi nos inundamos jajaja so dices que la gente se toma selfies por qué? por inseguridad y vanidad no no vanidad vanidad ahm quizás apruebo o sea para decir que los otros te aprueban y dicen que bien te ves? exacto ah a veces sería por ejemplo va a aumentarte la estima quizás tengas mucha estima o poca estima no se puede hacer de ambos pero yo pienso que es mas que nada vanidad por vanidad ok te tomas selfies tu en tu vida? no nunca nunca te has tomado un selfie estos son selfies a selfies hablamos de selfies a selfies los míos son al natural jajaja shut up chau saludos otra italiana mamma mia somos popularitian in italia como se dice popular? somos populace y popolo y popolo en popolo no no como se dirá popular en italiano no lo son tienes google pero te iba a decir mira una cosa dime no es que tienes toda la razón la gente se puede tomar selfies para motivarse para sentir la prueba de alguien mas y les diga que guapo te ves que guapa te ves populares el popolo somos seamos populares seamos populares tu eres populares no seamos populares no seamos populares en italia yo les recuerdo ¿no? ¿tienes contado? Johanna desde la Italia chau Johanna como va la vida yo tomé italiano como por cuantos tiempos como un año verdad? se me va durmiendo y va manejando dos años dos años bueno pero no consecutivos eran semestros como tres semestres tomé italiano por tres semestres y me lo aprendí muy bien pero pues no había con quien practicarlo yo creo que ya se me olvidó no tu necesitas un muchacho italiano si una muchacha italiana oh mi soño de un regazo italiano per parlar italiano farle l'amore tu 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 cosa de calentudiente calles usted no sabe italiano ay ya 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 entendí lo que le dijiste que le dije te voy a hacer te voy a hacer una censura total Teresa Rubio ya llego Teresa también bien temprano que llego Teresa Teresa anda siempre presente en todos mi hija esta es mi hijostita estudiando italiano muy bien muy bien que bueno que aprendan una tercera lengua o segunda o primera lo que sea español, inglés, italiano, alemán francés el alemán es una lengua tan fea oh why perdónenme si usted es alemán o vive en alemán o habla alemán el alemán me parece un lenguaje tan tan horroroso porque así es usted no tiene carácter tiene carácter por lo tanto siento que los alemanes no son nada de amorosos bueno depende de alemán o alemán imagínate como le diries a un alemán te quiero chiquitita que buena te ves ¡Hola! 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 Siento que si tienes un novio italiano no te prende el alemán que si el inglés es difícil pero yo creo que el español es más porque el español tiene un montón de reglas gramáticas y acentos yo pienso que el segundo lenguaje más difícil para nosotros en el oeste es el inglés y el alemán el inglés podría ser porque se escribe de una forma y se pronuncia de otra el español, el italiano, el portugués son muy fonéticos Luis tiene voz de locutor mañanero el cucuy de la mañana ¡Hola! ¡Señoras y señores! ¡Muy buenos días! Este es el cucuy de la mañana ¿Alguna vez escuchaste el cucuy de la mañana? ¡Sí! Ya no está ¡Qué bueno! No, pero fue el primer locutor hispano en ganar millones yo no sé que lo escuchaba la gente, Luis, la gente su mamá y su abuelita no, ay Luis, cállate tú siempre quieres desprestigiar a la gente no, no, a mí nunca me gustó oye, si a ti te dicen te voy a ofrecer un millón de dólares para que me hagas un programa de 6 a 10 de la mañana no, yo tengo standards por eso, ¿qué hablarías en tu programa? yo hablaría de temas políticos, sociales, culturales por ejemplo, ¿cómo abrirías tu programa de radio? vamos a suponer que estás por la sabrosita está listo, ¿ok? en cuanto te di el cue entras la sabrosita 9.90 y ahora vamos con Luis por la mañana hola hola mis radioescuchas bienvenido a la sabrosita tenemos con ustedes ahora un tema muy especial hablaremos exclusivamente del muro que Donald Trump quiere construir con la frontera con México y para ello tenemos un experto en el tema tenemos a Yasmai del Real que ha sido un consultador político por los últimos 30 años ¿consultador o consultor? ah, uno de esos yasmai, ¿y tú qué opinas? bueno, pues es que... es que ya está viejo porque ya tiene 30 años en consulta si, es que... oye, fíjate en y dientes tiene Luis cree que conducir algo es como que enchila a mi otra toma en cuenta que si tienes a tu... al invitado y el invitado no suelta las palabras tu parte de tu trabajo es mantener ese nivel de energía, de engagement y hacerlo hablar yo sé, yo sé ¿cómo harías hablar a esa persona que nomás no habla? ¿cómo haría hablarlo? sí ¿durante los comerciales? no, no, ya estás en vivo le diría oye, ponte las pilas, ¿no? oye, estás en vivo tienes un segmento de 10 minutos ¿qué te pasó anoche, no? tienes un segmento de 10 minutos con ese asesor político pero no le puedes sacar palabras ¿qué haces para mantenerlo? para que diga ok, vuélvete órale le daría algo controversial a ver, por ejemplo investigaría más que nada primeramente investigaría su trayectoria ajá y... me enteraría de temas de cualquier tipo de tema que... que le interese que le interese o sea que es involucrado socialmente políticamente culturalmente y hablar si veo que el nivel de energía se viene bajando aprieta ese botón ah ahora cuando tomas llamadas de la gente por ejemplo yo no, que soy voy a llamar ok sube tu ventana que no se escucha y yo llamo oiga contésteme vamos a tomar las líneas telefónicas hola, buenos días a la sabrosita con quien tengo el gusto de hablar buenos días señor luis con quien hablo mi nombre es lupe lupita lupita buenos días como esta lupita gracias por escucharnos de donde nos escuchas lupita mira te llamo aca de un pueblo que se llama gorgona donde esta gorgona lupita gorgona esta al noroeste del norte del sur de washington oh precioso lugar me imagino a que te dedicas lupita soy ama de casa fíjese que yo me levanto todos los días a las 4 de la mañana hacerle burritos y licuado verde a mi marido lupita le gusta el café oh me encanta el café mira que que bueno lupita nos vamos a tomar un café por aquí ahorita oye si perfecto señor pero quiero hablarle acerca de su programa espera espera voy a salirme aquí bien rápido a tomar un café si piensen ustedes interrupción aquí ah perdon lupita a ver dime por que no llamaste lupita mire señor me gusta escuchar mucho su programa pero usted verá hay temas que usted no los maneja muy bien si si usted me parece una persona muy prepotente que no sabe manejar bien los temas ya se me perdió ya se me perdió se me perdió el conductor si baby dale dale ya se me fue se me fue o sea ni modo no 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 es que ando perdido perdido no 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 dígame de nuevo que se le ofrece olvídate olvídate mejor es que somos siendo la burla de la gente si baby es aquí dale dale ay no no le encantan elli muchas gracias por vernos la verdad que gracias por llamar lupita la sabrosita que se la pase bien hasta luego oiga me puede poner una canción por favor cual quiere le ponemos la que usted quiera mire que me gusta mucho jenny ribera porque la pongo cada vez que mi marido me pone el cuerno le subo todo volumen a la jenny que tan que tan seguido le pone el cuerno al marido no pues más o menos una vez a la semana mire mire vamos a ponerle el repertorio completo de jennifer no ponga ven jennifer lo como se llama jenny ribera jenny ribera ok póngame la de que se las voy a dar a otro por favor como que se las va a dar a otro así se llama la canción así se llama la canción sí gracias ok espérate ahí le va y déselas a otro señora se las voy a dar a otro ay no oye nos hemos parado aquí en un pueblito cerca subele subele si nos hemos parado en davis davis california como usted sabe es un pueblo universitario la universidad de california de davis y vamos a tomar café a comprar café russi va a bajar a comprarme un café nada mas uno baby nada mas un café para compartir o como quieres suene si traen no traeme uno para compartir aquí a la derecha pues luis ya nos vamos a ir así que saluda llevamos 16 minutos en vivo muchachos 16 minutos wow como ya nos vamos a ir despidete hasta luego chicos despues venimos con la sabrosita despidete de la sabrosita a ver muchas gracias por escucharnos el dia de hoy nos vemos mañana hasta luego that's it jajaja 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 quiero que vean en donde va a comprar el café luis miren este lugar es uno de mis favoritos en el pueblo y se llama ay no se puede ver se llama tempo coffee a ver se llama café tempo miren ahi esta adentro el café ahi anda luis y el café se llama temple y estos cafés son muy populares en el area de sacramento y aqui en davis pues este café es muy popular tambien cuando venga a sacramento busque este café le va a gustar le va a encantar ahi esta luis lo alcanzan a ver esta es su oportunidad de verlo porque es en vivo y no puedo taparle la cara jajaja ahi esta hola joana como estas lindo dia carina tambien para ti gracias por vernos carina que mas es que les digo que con esta nueva función de estar en vivo eh nos podemos conectar a cualquier hora del dia si no podemos si no si durante el dia no podemos grabar vlogs por alguna u otra cosa bueno el estar en vivo nos va a a salvar y nos vamos a estar mas conectados ustedes y yo todo el tiempo cada vez que sea posible eh tamara yamin como estas tamara muchos saludos gracias por vernos tamara la verdad que muchachos les agradezco muchisimo no se ni como los aguantan ni porque nos ven porque hablamos cada babosada osea cada tarugada se nos ocurre y hablamos como pueden ver nosotros somos unos improvisados jajaja no seguimos un protocol ni nada sino que los que se nos esta viniendo al momento es lo que estamos hablando y yo creo que es lo bonito de los vlogs yo creo que a ustedes les gusta eso de que seamos espontaneos de que no tener un plan de que vamos a mostrarles esto y esto y el mejor angulo no aqui sale tal como vienen las cosas no hay organizacion alguna como se pueden dar cuenta todo viene viene como va saliendo y para serles honesto eso es lo que a mi me gusta me encanta eso y ay muchachos es que ando buscando una crema de manos ay aca esta desde hace rato ando buscando mi crema de manos que las traigo super resecas a esta hora de la mañana y ya por fin la encontre creí que la habia perdido porque yo suelo perder las cosas muy rapido y mas cuando son chiquitas pero les decia ahorita me voy a poner a editar un vlog porque lo quiero poner hoy en la tarde y si no alcanzo hoy yo creo que mañana les pondre el vlog porque hoy vamos a andar ocupados Luis Luis tiene una cita con un empleado uno de sus empleados que viene a visitarlo desde desde Venezuela así de que pues Luis esta ocupado con el señor muchacho creo que sea jovencito hasta mas joven que yo tal vez no esta joven esta joven y y que le estaba diciendo y si y pues yo también voy a estar ocupado ahí y no voy a tener tanto acceso a una computadora o al internet así que pues si muchachos así que ya me voy estoy esperando a Luis que venga con el café pero que tengan muy buen día todos ustedes yo me voy a poner a editar el vlog acá esta en esta esta computadora es mi vida muchachos esta computadora lo tiene todo para mi fíjense hasta acá le tengo mi lema favorito keep calm y mantente tranquilo y trabaja duro pam este es mi eslogan favorito para motivarme todos los días me pongo a editar el vlog muchachos y los veo al rato ok eh deja Luis que se despida no manchen es que ya se despidió Luis muchachos Luis se despidió hace rato no lo escucharon ay muchachos ay muchachas y muchachos gracias Laura Salomón que estés muy bien eh Juli 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 como va la vida Juli Elizabeth Palacio saludos para Sari Novello también muchos saludos Sari buenos días Ana Esme saludos Esme Steph saludos y besos hasta Perú muchachos porf mire le voy a decir una cosa hoy ay así si traje mi cámara de grabar vlogs hoy eh voy a ir a San Francisco como ya les dije y voy a andar en algunas tiendas de belleza así que por favor agrégueme a mi snapchat snapchat para que pueda ver que es lo que hago que es lo que voy a comprar y que es lo que me voy a probar porque quiero comprar unos productos de belleza que oh my goodness ya están en mi lista desde hace meses así que si tienes snapchat agrégueme búsqueme como hola jasmani ok por allá los veo agrégueme agrégueme hola jasmani ando buscando las tarjetitas bueno agrégueme snapchat para que vea todo el rollo ok nos vemos al rato los quiero mucho muchas gracias por vernos que tengan un buen día es que ya Luis agarró hablando con alguien allá muchachos cuando Luis agarra hablando no hay ni cuándo ni cuándo ni cuándo se venga no manjen es que habla demasiado ese hombre y de seguro les anda contando es que está en vivo por youtube lo está viendo la gente ay por dios señor señor santo Luis me presume a todo mundo ay es que tiene un canal de youtube lo ve mucha gente lo quiere mucha gente en internet siempre a todo mundo le anda diciendo y a mí me da como que pena me da mucha pena porque siempre ando diciendo eso pero bueno los veo al rato muchachos descansen sígame por snapchat vayas a trabajar haga lo que tiene que hacer besos bye bye